Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como dice nuestro compañero Dado Imas, que hoy no lo tenemos, lo vamos a tener seguramente con la previa del partido contra el Bois. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá estamos, final del juego, se acabó lo que se daba, Atlanta le ganó defensores unidos de Zárate 1 a 0, pero con el resultado de Jiménez y Grima y Tiro de Salta, que le ganó a Almagro, la diferencia de puntos son de 4, Atlanta no llega y ha quedado afuera de lo que es la posibilidad de disputar el reducido y la posibilidad de disputar la Copa Argentina. El partido fue más de lo mismo, ¿no, Darío? Sí, fue más de lo mismo, con un par de situaciones, tres situaciones continuas en el primer tiempo, dos de Chucky, una en un surdazo de Chucky que saca bien al arquero abajo, otra de Chucky que creo yo que tira un centre y pega en el travesaño, y otra de Bodenser que quedó frente al arquero y, bueno, no creo que era por arquero, si no recuerdo mal. Eso fue todo y después, bueno, gracias a un error, digamos, del arquero, el gol de Cañete, digamos, yo no había visto, la verdad, la temporada a Cadu, pero no casualmente está donde está, ahí abajo de todo, arriba solamente de Brown y Rafaela, y la verdad que un equipo que tampoco ofrecía demasiado, pero bueno, de vuelta, Atlanta más de lo mismo, lamentablemente, muy poco lo que se generó, y, bueno, sí, el triunfo que no sirvió para nada más que la estadística que alimenta a Diardo Bimas, y no mucho más. Sí, exactamente. Nosotros, en realidad, le queremos analizar, queremos analizar un poco este presente de Atlanta, aunque falte un partido contra el Bois, pero analizarlo no desde el enojo, porque el enojo no funciona como elemento de análisis, no es pedir cabezas, no es exigir renuncias, pero sí se puede pedir cambios, cambios que son necesarios. Fíjense nada más, un dato estadístico, de los cuatro últimos torneos nacionales, solo tres equipos nos clasificaron para la Copa Argentina. Uno es Alvarado, el otro es Brown de Madrid, y adivinen quién es el tercero, Atlanta. En estos últimos años, en estos cuatro torneos, increíblemente, esta campaña es la mejor. Sí, sí, no tenía, pero me acordaba, sí. Esta es la mejor, porque estamos décimos en estos momentos, hasta el partido con el Bois. Pero miren este detalle, si ustedes comparan la campaña de Atlanta con la de All Bois, tienen más o menos la misma cantidad de partidos ganados, perdidos, empatados, All Bois tiene una mayor diferencia de gol. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el presupuesto de All Bois es infinitamente inferior al de Atlanta. Un equipo que armaron para este año, con jugadores que ganan 10 millones de pesos por mes, que han jugado poco, que han tenido inconvenientes. Y además, a todo esto, cuando uno arma el plantel, tiene que armarlo con una concepción en la cual, ya lo hemos hablado esto, se tenga en cuenta quiénes son los cabezas, quiénes son los referentes del plantel. Y no armaron un plantel con un montón de caciques. Este plantel, que ha tenido infinidad de problemas internos, sobre los cuales nunca se ha aclarado nada, las declaraciones de Gigi desencadenaron, para mí, una tragedia futbolística. ¿Por qué? Porque en el partido contra el Deportivo Madryn, la gente los insultó todo el partido, los jugadores. Y posterior a ese partido, el Oso Sánchez tuvo un diálogo con un... o antes del partido, tuvo un diálogo con un hincha, ese video se viralizó. Y al terminar el partido con Defensores Unidos de Zárate, vuelven a hablar con el Oso Sánchez, los compañeros de los medios que viajaron a Zárate. Y si el plantel, mejor dicho, si la comisión directiva tenía pensado renovar el contrato al Oso Sánchez, les recomiendo que escuchen las declaraciones del Oso. El Oso dijo, después de que le gritaron, entre otras palabras, cometeros, dijo, voy a pensar realmente en mi futuro en Atlanta, porque después de lo que pasó acá, yo la verdad no tengo ganas de seguir. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que en una situación de semejante característica con las declaraciones de Gizzi, nadie salió a hablar, nadie salió a aclarar nada. Entonces, se genera un manto de sospechas sobre todos los jugadores, porque uno no sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que pasó. Si lo que hizo Gizzi fue un malentendido, o quiso decir otra cosa, o quiso decir eso, pero la verdad no hay una explicación clara. Entonces, entiendo yo, pero bueno, no es costumbre en esta comisión directiva, ya la sabemos, que la comunicación no es el fuerte en esta comisión directiva. Tal vez cuando termine el torneo, haga alguna aclaración. Por ejemplo, para decir qué pasa con Natancio, qué pasa con Galván, qué pasa con jugadores que... Bueno, por ejemplo, vamos a tomar esta característica. Sus Bieles, vino para ser titular de Atlanta, vino con una pubalgia crónica, jugó 16 partidos, hizo dos goles. Bodenser, también vino como el segundo nueve, bueno, jugó 21 partidos, y no jugó 16 por lesiones, hizo un gol. El tercer nueve, que tampoco está formando parte del plantel, que es Constantino, bueno, no sé, tiene dos, tres goles, cuatro, no me acuerdo la cantidad de goles. Cuatro. Cuatro. Dos de penales. Esto marca claramente la ineficacia, y uno... Maginucci creo que tiene también dos. Maginucci tiene dos. La ineficacia en el armado del plantel, si traes un jugador con una pubalgia crónica, ¿para qué lo traes? Aparte de lo más caro del plantel. Si ya sabes, ¿para qué lo traes? Entonces, si uno empieza a comparar, porque algunos dicen, entre otros, vos, Danigo, que es el mejor presidente de la historia de Atlanta. No, no, yo no dije mejor presidente de la historia de Atlanta, no me confundí. Ah, bueno. El mejor presidente de la historia de Atlanta, para mí, es Colboski. Colboski, bueno, digo, en otras épocas, cuando se contratan jugadores, hagámosle esta comparación. En la 30 jugó Diego Martínez, hoy el número de Racing. Adrián Martínez. Adrián Martínez, Adrián Martínez, Adrián, perdón el nombre. Jugó Luciano Pons en Atlanta. Claro. Hubo una época en que se traían jugadores que, digamos, se trajeron a los hermanos Soriano. Tiene que estar Dorre Garay, que después también hizo una buena carrera. Dorre Garay. Bueno, comparemos eso, digamos, si yo me pongo a ver, perdón, que me estoy haciendo muy largo. no estoy bien. Estás dateado. Por ejemplo, en el 2011 se trajeron 18 jugadores. El goleador fue con un minicón 11. En el 2021 se trajeron 20 jugadores. El goleador fue Galeano con 7. En el 2023 se trajeron 17 jugadores. El goleador fue Galeano con 9. Y ahora se trajeron 20 jugadores. ¿Sabes quién fue el goleador? Sí, Fede. Fede Vizanz con 6. Que el último gol lo hizo contra Rafaela. La primera rueda. Que tuvo una ciencia de 4 o 5 partidos que hizo 2 goles. Entonces, bien, no hablamos del enosco, hablamos del análisis concreto. Sí, sí, números. Y números que son lapidarios. Por ejemplo, Luis García, sobre el cual hay un debate, si debe seguir o no, tiene contrato hasta abril del año que viene con una cláusula de salida ahora en diciembre. Dirigió 26 partidos, ganó 11, empató 8 y perdió 8. Una campaña que ni fue ni fue. No dice nada. Pero hay cosas que hay que empezar a mirar. Por ejemplo, nosotros en las inferiores tenemos un equipo que ganó el torneo de apertura. No salió campeón, eh. Ganó el torneo de apertura. Para salir campeón tenía que ganar dos torneos. Bueno, ahí tenemos jugadores que tienen primer contrato. Jerónimo Cardoso, Nahuel Urtasun, Felipe Roca, David Maguicha, Matías de Felipe, Tiago Herrera, Vito Smay, Robinson Patterson, eh. Todos tienen contacto con el club. Ahora, de ellos, Cardoso, Urtasun y Maguicha están a préstamo a Colón del Chivilcoy. Ríos debería volver a Atlanta y no me acuerdo qué pasó con Eugenio Rivera. Si terminó rescindiendo el contrato o está préstamo en italiano, ahí ya me perdí. Creo que estaba préstamo. Ya me perdí. Bueno. También creo que está Cuenca que tiene que volver, eh. Cuenca. Me había hablado luego de Cuenca. Que está en Flandria. Sí. Bueno, esta base de jugadores de las inferiores, más mejores centros en todo el torneo que Tiruatlanda. No, yo a Silva lo rescato, No, Mosca. No, ya sé, pero yo a Silva lo rescato, que jugara en el lugar de él, pero, digamos, está bien. A ver, en una competencia, yo sospecho, a ver, yo quisiera que Silva se quede, ya lo dije, sospecho que si Silva vuelve a San Lorenzo, bueno, Nico, si se tranquiliza y no comete los errores infantiles que cometió, de pegar una de la... Bueno, los errores que cometió, los errores de la medicina, al principio, sí, es verdad, que por ahí lo expulsaban seguido, o sea, sí, a ver, Nico, con continuidad y con tranquilidad, puede ser alguien, digamos, Nico Mosca, ¿no? Puede ser alguien a contarse, a contabilizarse. Sí, hay cinco, seis chicos, yo también decía esto, a ver, si no... Bueno, este es una base, ¿no? Sí. Esto es una base, vos podés ahí, no sé si se va a poder renovar el contrato de algún jugador que está ahora en Atlanta, porque la verdad, la situación es compleja, digamos, porque van a entrar a ponerle el error en AX y jueguen, y ese AX un día, el torneo del año que viene, cometen un error y empiezan a quitar el rendido. Es muy difícil. Sí, pero igual entiendo que aparte por el rendimiento que hubo, no creo que haya mucho, no creo que analicen muchas renovaciones de los jugadores que vencen el contrato a fin de este año. Yo, digamos, a ver, creo que sí queda una base, yo no sé qué van a, no sé qué tienen en la cabeza, está claro que estamos ante un nuevo fracaso deportivo, uno más, Iván, que, digamos, de volver a cometer mismos errores, y como decíamos, ahora con un presupuesto mucho más alto. Yo sospecho que ahora nos va a quedar, después del zarandeo de a fin de año, nos van a quedar 6, 7 chicos, de los cuales calculo yo que 3 o 4 pueden ser considerados, digo, así a grosso modo, titulares. Sí, pero todos estos que el hombre ya tienen contrato. Por eso digo, van a quedar esos chicos, digamos, como una mínima base, este, y que bueno, habrá que traer, espero que no de vuelta a 18 o 20 jugadores, pero acá la clave es, obviamente hay que traer jugadores, pero la clave es, el armado este, que hablábamos la vez pasada, de cómo, cómo se eligen los jugadores, porque ahora teniendo un presupuesto mucho más alto. Otro dato que yo tengo, digamos, de lo que pasa en la, a ver, en la trastienda del fútbol, que hoy el jugador promedio de esta categoría, quiere venir a Atlanta, porque sabe que Atlanta es un club serio, que está bien, que cumple, que le da buenas condiciones de laburo, o sea, ese sí es un punto a favor, digamos, porque por ahí hace, no sé, 7, 8 años atrás, hablo como una, como una referencia, los jugadores buscaban siempre otra alternativa, dentro de los nacionales, hablo de los jugadores de esta categoría, nunca Atlanta era la primera opción, o la segunda opción, y Atlanta está entre las primeras, no la primera, pero sí está en el pelotón de los jugadores, de esta categoría, como una de las primeras opciones, y esto sí es un mérito de Atlanta. Ahora, en el armado de planteles de Rubén, me invito, Darío, vos que trabajás, y que trabajaste con muchos planteles, ¿es verdad que hay que armar una columna vertebral, en la cual se tenga que contratar, un arquero, un 2, un 5, y un 9? Sí, en general, todos los entrenadores quieren esto, y que algunos de estos, y no todos, sean, digamos, tipos preferenciales, y que sirvan para traccionar al grupo, porque todos los que estamos en el fútbol, sabemos que hay un punto donde los entrenadores no entran, que es en el vestuario, digamos, solamente entran para indicaciones en entetiempo, y no mucho más, porque es como un hábito sagrado, un ámbito sagrado de los jugadores, y que ahí se cocina mucho de un grupo, entonces, ahí es decisivo, que vos traigas, 3, 4 jugadores, 5 jugadores, que puedan comandar el grupo, que sean sanos, que tengan un recorrido, y que sean sanos, y que quieran ocupar ese lugar, entonces, que es lo que creo que es una de las grandes falencias que tiene Atlanta, en los últimos años, que fallan a esa hora, se contratan únicamente por lo que, no sé, por la cuestión técnica, que obviamente es una variable, pero no puede ser la única, ni siquiera creo que es la más importante, porque vos sabés, uno sabe, laburando en esto, que tener 3 o 4 tipos, que te conduzcan el grupo, y es muy necesario, porque después lo demás lo podés acomodar, pero digamos, trae gente que no tiene, digamos, que no tiene buena relación laboral, entre ellos, y esto, si, es cierto, es cierto, lo que pasa es que, bueno, no funciona, yo creo que se van a encontrar para el armado del plantel, el año que viviré, con dos dificultades, para mí, primero, los chicos estos que hemos mencionado, salvo uno o dos, no han tenido recorrido en la primera, no han tenido posibilidad de jugar en primera, de hecho, García, habló con Greco, y debatían sobre si la posibilidad de que algunos de los chicos pudieran jugar contra el Bois, y García dijo que no, que no le parecía apropiado tirar a la cancha, con una responsabilidad donde hay que salir a ganar, a los chicos que no han tenido un recorrido, entonces yo creo que para el año que viene, ahí es un problema, con jugadores que no, este grupo de jugadores que hemos mencionado, de las inferiores, que no tienen un recorrido en primera división, por ahí deben estar entrenando, desconozco esa interna, pero seguramente estarán compartiendo entrenamientos, pero necesitan foguearse, y después la otra dificultad que yo creo que tiene que ver con el presupuesto, no sé qué piensa hacer la comisión directiva, no tengo información al respecto, pero por lo general, cuando vos haces una apuesta muy fuerte, como se hizo una apuesta muy fuerte este año, a nivel económico, el año que le sigue, generalmente es un año de transición, es un año en el cual no se apuesta tanto, no se invierte tanto, y esta experiencia la hemos tenido, cuando perdimos los 41 puntos, que teníamos un equipo, no sé si caro, pero un equipo con un presupuesto importante, los equipos posteriores que armó Erviti, eran más... No, no de armar Erviti, no de armar Erviti, me consta que no armó, yo trabí adentro, Erviti opinaba, pero no armar Erviti, bueno, los que... ¿Los jugadores no los trajo Erviti? No, pero los trae la comisión directiva, claro, bueno, los jugadores que trae con la comisión directiva, son jugadores que vinieron con un presupuesto bajísimo, no había presupuesto, el torneo siguiente, cuando Erviti se va y asume Giganti, seguimos teniendo el mismo plantel con jugadores como Gorosito, Sí, vino Marín, vino Patricio Pérez, Salliomo, jugadores que, la verdad, bueno, es como que hicieron un colchoncito en esos años, y apostaron todo para este, hay que ver si está la decisión política, de volver a invertir, para generar un equipo competitivo, ya sabemos que no hay una bola de cristal, no hay una fórmula mágica, ya nos lo dijeron Cherro, no lo dijo Iná, no lo dijo el Pepe Castro, nosotros como hinchas creemos lo mismo, no hay una fórmula mágica, pero sí hay un trabajo a conciencia en la elección de los jugadores, que no puede recaer en una sola persona, que debe haber un grupo de gente que trabaje, que el scouting para mí no alcanza para elegir jugadores, porque así como te pueden vender un video, de un jugador que se queda... como Wiccout o los que son similares, para poder averiguar todo el recorrido, eso es lo llamativo, la verdad, eso sí, a ver, déjame agregarte algo a lo que decías, entendiendo cómo piensan en general la mayoría de los dirigentes, sobre todo del ascenso, yo entiendo, puede ser que lamentablemente tengas razón, en esto de que el año que viene sea de transición, pues escuchándote... Es una hipótesis. Sí, pero digo, hasta yo creo que ahora que te escuché, me parece que tiene más valor, me sumaste, me juntaste ideas que tenía sueltas, porque este año era un año de supuestamente elecciones, ¿no? Entonces, yo entiendo que Greco con su comisión directiva, se jugaba la última posibilidad para poder, digamos, seguir en el poder, digamos, teniendo un equipo competitivo, bueno, y ya ahí creo bien a la inversión, pero bueno, después se dio lo que pasó con las elecciones, que la oposición ni siquiera llegó a juntar los avales, ni a armar una lista, con lo cual quedó esta nueva comisión directiva, entonces, como ahora esta comisión directiva tiene, digamos, creo que tres años de mandato más, me parece, digo, no sé cuáles son los números de Atlanta, sí, yo estoy convencido que todos y cada uno de los dirigentes de Atlanta, algunos los conozco, y a la mayoría los conozco, y con muchos de ellos he tenido mucho diálogo, digo, yo, está claro que todos quieren ascender, todos quieren, eso está, también digo, porque siempre hay algún tarado que pone acá, que es el dirigente, no lo pongo en tela de juicio, eso está claro que querer quieren, porque la comisión directiva, que logre que Atlanta vuelva después de 40 años primera, quedará para la historia, y entonces, y todos queremos ese lugar, estamos de acuerdo, bueno, ahí es donde se sigue fallando, porque, como dice en uno de los comentarios, el que termina definiendo siempre es Greco, y evidentemente, en esta cuestión, del armado, del plantel, Greco, se sigue equivocando, bueno, por eso cuando le hicimos la entrevista a Loricio, Loricio dijo, nosotros nos sumamos para ayudar a Greco en las decisiones, se armó una subcomisión de fútbol, entiendo que está Mario Clavel también, Loricio, Greco, y seguramente alguien más que se me escapa el nombre ahora, para ayudarnos en las decisiones, pero digamos, ¿cuándo asumieron este rol? ¿lo asumieron al principio del torneo? ¿en qué momento empezaron a compartir las decisiones con Greco? ¿quién decidió que venga Previtaria Atlanta? ¿quién decidió que venga Subieles Atlanta? ¿quién decidió que venga Chis y Atlanta? habría que preguntarse eso, a ver si las respuestas están en algún lado, yo creo que las respuestas están, y son decisiones del presidente, yo estoy casi convencido que fue el presidente, pero hasta que no salgas a decir algo contrario, no, es que no lo va a decir, porque no lo es, yo estoy conociéndolo, que su característica, sí, puede armar una subcomisión, pero tengo claro que la última palabra, siempre la tiene él, ¿está bien? entonces, con lo cual sospecho que, y esto que implicaba una erogación, estos jugadores que nombraste, que implicaban seguramente, los sueldos más altos del plantel, no tengo ninguna duda, es que la decisión última es de él, ¿está bien? porque así ha sido antes con Canelo, también, yo no sé si son decisiones, de contratación de jugadores, por decisión política, por el tema de las elecciones, o si fueron decisiones futbolísticas, vamos a traer a Subbieles, vamos a traer a Previtales, que la gente lo quiere, vamos a traer, no sé, a Flores, porque la gente lo quiere, después Flores no jugó, ni a la gente. No, pero yo me hago cargo, cuando yo, a principio de año, me enteré que venía a Subbieles, y volvía a Turco, la verdad, yo me puse contento, no me imaginaba este presente de Subbieles, tampoco este presente de Turco. Nosotros no nos podemos imaginar, porque nosotros no estamos en el día a día. por eso dije, el que está trabajando, y hace el cabo, tiene la obligación de saberlo. No, estamos de acuerdo, yo lo que digo es, sin saber la actualidad que tenían los dos, a priori, porque, a ver, el Turco lo conocemos todos, y cuando se fue, se fue en un nivel altísimo, entonces, digo, si volvía ese Turco, ¿quién iba a querer que venga? Y Subbieles, que ha tenido, este, buenas temporadas, en Medrano, en Platense, y más, y hasta en Barracas, digo, era un jugador, se nota, lo poco jugó, se notaba que tiene una jerarquía diferente, a cualquier otro delantero, que tiene la planta de este torneo, eso está claro, pero bueno, si esto no está bien, a mí, ese dato que vos diste, que se hacía, jugó 16 partidos, sí, de lo cual, no sé cuánto jugó el titular, ahora ha sido, ni siquiera, 21 partidos no jugó, está bien, pero de los 16, ¿cuánto jugó el titular? ¿Los 16? No, no, entró, algunos entró de su, no, entró del banco, entró, en las estadísticas que estuve viendo, estos 16 son, titular, titular, sí jugó 16, titular, con lo cual, deficitario, una de las cosas que también, analizo, y tienen que ver con que, entiendo claramente, y parto, que el club está creando las bases, para ser un club sustentable, eso, estoy de acuerdo con eso, y lo que se está creando institucionalmente, no se condice con lo que está sucediendo, futbolísticamente, hay que revertir, un par de cositas, que para mí son importantes, por ejemplo, las estadísticas con Chacarita, son lapidarias, ¿no? Las estadísticas con el Boy, son malísimas, digamos, No, a la Vuelve estamos tan lejos, creo que un par de partidos, me parece, a la Vuelve, Chacarita sí, en Chacarita está muy bien, pero para la Vuelve, no sé que estamos dos, tres partidos, si no recuerdo mal, son estadísticas que son, negativas, negativas, toda esta cuestión negativa, desde el punto de vista futbolístico, y ahí entra mi amigo Darío, el psicólogo deportivo, todas estas cuestiones psicológicas, que tienen que ver, dentro de un plantel, donde te ponés la camiseta, y tenés que sentir esa sensación, de que vos salís a ganar, y no cargas con una mochila, de cuatro años de frustración, como dice, yo lo escucho hablar a García, y García está más preocupado, por su carrera, que por lo que le pasa a Atlanta, es de locos, es de locos, es de locos, es de locos, pero digamos, tiene que ser siempre referencia, a su carrera, claro, García viene y dice, no, porque cuando yo vine a Atlanta, hacía, no sé, estaba a cuatro puntos del descenso, y empieza a argumentar, entonces, cualquier jugador, que viene a ponerse la camiseta, de Atlanta, y sabe, cómo él estuvo yendo a Atlanta, los últimos años, y, no, cualquier jugador, que va a venir a Atlanta, sabe que, ya es, bueno, pero viene cargado, con una mochila, sí, hay una mochila, que te decisión, y viene saliendo, que no hay una campaña aceptable, ya no alcanza, es una obligación de ganar, y esa presión, yo insisto con esto, yo creo que, hace un millón, el rendimiento del jugador, la presión de tener que salir, a ganar sí o sí, hay jugadores que sí, hay otros que, ya lo tienen tan incorporado, que lo pueden transitar, mucho mejor, hay de todo, no es que hay jugadores, a ver, está claro que cualquier jugador, hoy Atlanta, digamos, está en un pelotón, para mi forma de ver, obviamente, es una opinión, está en un segundo pelotón, de los equipos más importantes, de Nacional B, para mi forma de ver, estaría ahí, no sé, hoy está San Martín, Tucumán ahí arriba, y después, cada temporada, hay siempre algún equipo, digamos, que tiene una, que resulta poderoso, porque tiene, hace unos momentos San Juan, y es un momento patronal, con lo mismo, bueno, quiero decir, pero Atlanta, para mi forma de ver, está en un segundo pelotón, de los equipos más importantes, como que, ya está la obligación instalada, de que tenemos que pelear, para poder ascender, después sabemos que, de 37 equipos, es muy difícil, que ascienden dos nada más, es muy difícil, ahora, Atlanta, se está quedando, como bien dijimos, esta, que es la mejor campaña, de los últimos cuatro, torneos, nos quedamos fuera de todo, con lo cual, fracasó de vuelta, y perdón, ¿no? Y el jugador que venga, el año que viene, va a venir con esa mochila, está bien, pero se sabe, que hoy un jugador, que viene a Atlanta, viene, sabiendo que no es a durar, te voy a hacer, debe hacer más, mira, este, hablo con los jugadores, de esta categoría, o de otras categorías, porque tengo relación, digamos, entonces, no quiero ser ofensivo, pero hay muchos equipos, no muchos, hay varios equipos, no me gusta, digo, no, porque hay que ser respetuoso, por ejemplo, hay equipos, de esta categoría, que son, para la mayoría de los jugadores, la última opción, y no es Atlanta eso, o sea, hoy Atlanta, no es la primera opción, pero no es la primera opción, será la segunda, el segundo pelotón, pero no es la última, no, pero desde lo económico, no solamente lo económico, porque saben que vienen, y que pueden quedar, y que si lo logran, se quedan de vuelta en historia, y se aseguran, digamos, una, una mejora en su carrera, o sea, esa presión, que es real que existe, en general, los jugadores, ya están acostumbrados, porque estamos hablando de jugadores, que tienen un recorrido, que saben que tienen que, convivir con esto, porque forma parte, de esta actividad, entonces, yo no creo que, el jugador dude, de venir a Atlanta, hoy, hoy un jugador promedio, de Nacional B, cuando no tiene una oferta superadora, a la que le dé Atlanta, no tengo duda, que va a venir a Atlanta, porque, Atlanta tiene un montón de cosas saludables, el lugar de entrenamiento, que paga los sueldos, en tiempo y forma, que le dan las condiciones de trabajo, como no le dan un montón de equipos, de esta categoría misma, entonces, digo, hoy Atlanta está en ese sentido, en un lugar de privilegio, en poder, digamos, tener a jugadores, que, no vamos a ser la primera opción, pero seguramente, la segunda o la tercera, de un equipo de esta categoría, y no la última, conozco jugadores, que sé que hoy, están en un equipo X, porque no consideran nada mejor, y porque no querían salir de la categoría, porque aparte, tienen que laburar, en su laburo, pero no, que no hubieran elegido el equipo, en el que está, que en general, salvo Rafaela, son los equipos, que están transitando, en el fondo de la tabla, para que quede claro, por donde voy, ¿está bien? Y conozco unos cuantos de estos, que están en esos equipos, y que no lo eligieron, sino que no tenían otra opción, bueno, Atlanta tiene la posibilidad, de seleccionar jugadores, hoy, porque el jugador promedio, de esta categoría, quiere venir a Atlanta, a cargar con esta mochila, que vos decís, ¿por qué? Carga con esta mochila, pero su transitar, sabe que va a ser previsible, a ver, me van a pegar, porque no tengo problema, que me peguen, pero hace 8 o 10 años atrás, un jugador promedio, Nacional B, cuando le salía la posibilidad de Atlanta, pasaba que me llamaba, porque, o que algún juego que yo conocía, ¿no? Obvio. Sabiendo de mi identificación con Atlanta, que me ofrecieron a Atlanta, ¿qué pensás? Y yo tenía que decirle, obviamente, lo que pensaba en ese momento, que por ahí, no te conviene, porque no está todo bien, porque, porque, pero está bien económicamente, claro, y hay jugadores que por ahí no vinieron, no digo que se tomaron mi opinión, pero mi opinión, la tomaban, como una más. Hoy en general, cuando un jugador me pregunta, le digo, sí, van con los ojos al lado, y de hecho van, porque la realidad, digamos, institucional de Atlanta es muy buena, los jugadores saben que van a tener, desde lo laboral y lo económico, un buen año, en todo sentido. Ahora, saben que cargan con este, con este peso, de tener que tener una campaña, de clasificación, y de pelear de arriba. Y en general, al jugador, más allá que esto, cuando llega a presión, le gusta esto, nadie quiere durar, nadie quiere vegetar, el jugador argentino, está acostumbrado a la presión, de hecho, es una característica que nos distingue en todo el mundo, que el jugador argentino, digamos, llega, y en general, digamos, se adapta a la exigencia, ¿no? Está lleno de mundos, de ejemplos de fútbol argentino, todos los jugadores argentinos, de la sección, salvo Pesela y Acuña, que volvieron ahora, juegan en el exterior, ¿está bien? Y que volvieron ahora. Entonces, digo, al jugador le gusta esto, porque sabe que es un desafío, y que ese desafío, a ese jugador le puede permitir, lanzar su carrera, o tener una, porque sabe que cualquier jugador que asciende, en este caso, con Atlanta, y su posibilidad laboral, para mí que viene, es muy superior, o en el equipo, o en otro equipo, que quiera, porque se ganó el derecho. Entonces, yo no creo que el jugador, por la mochila que va a cargar, promedio, no quiera venir a Atlanta, al contrario, porque es un desafío para el jugador. La mochila la tenemos nosotros, también los hinchas, y los dirigentes. Esa que nosotros tenemos esa mochila. El jugador viene, a transitar un año, que sabe que la exigencia, es pelear por un objetivo, pero que va a pelear, teniendo un pasar agradable, desde lo laboral, y lo económico. Claro, y vas con un presidente de Atlanta, que es uno de los vicepresidentes, del AFA, esto no lo tocamos la semana pasada, se transformó, me crees, con uno de los vicepresidentes. Igual está objetado, todavía esto no está firme, más allá de que se suman marrachos del fútbol. Bueno, ahí empieza a debatirse el tema, digamos, el famoso peso en AFA, supuestamente, ahora lo tenemos con el presidente de Atlanta, metido en el corazón del poder del AFA. Sin embargo, y ahí empezamos a hacer, a mantener diferencias, ¿no? Dónde uno se mete y cómo se mete. La AFA, si yo tengo que comparar, entre Milei y Macri, y Tapea y Tobillino, no voy a elegir a Milei y a Macri, pero ¿saben qué? Tapea y Tobillino están haciendo todo lo posible para que las cosas se hagan mal. Cambiar, adelantar las elecciones un año, que no se entiende por qué, cambiar el domicilio de AFA a la provincia. porque tienen salido bajo la órbita de la IJ. De la IJ. De Capital Plath. Quieren pasar a la provincia por eso. Y el manejo de los torneos, el manejo de los torneos. O sea, tenemos una selección, campeona del mundo, con jugadores, con jugadores, sí, con jugadores, con jugadores de América, con jugadores que juegan afuera, con un prestigio increíble, y el manejo de los torneos, es disparate. A diez fechas del final de la Liga Profesional, levantaron los descensos de la Liga Profesional, una cosa increíble. Y se habla que en la Nacional B también habrá modificaciones, eliminar un descenso, y que bajen dos, eliminar un descenso de la promoción, y subirían cuatro. O sea, que estaríamos haciendo un torneo con 40 equipos. 40 equipos para un solo ascenso. A dos. A dos ascenso. Bueno, un ascenso directo. Un ascenso directo, sí. Yo no prometo. Una cosa terrible. Bueno, pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con ustedes. Les queremos contar que, bueno, que se pueden suscribir a nuestro canal, que nos pueden dejar mensajes, que nos pueden poner un me gusta, porque a nosotros nos motiva para seguir adelante, a seguir haciendo esto. Y bueno, acá tenemos un montón de mensajes que nos han dejado del programa anterior. Este, que, bueno, yo me traje unos lentes con los cuales no veo mucho, pero Darío puede leer algunos que tengamos. De Víctor Kresich, que dice un poco lo que decías vos recién, en cuanto a vos y a mí. El campeonato que viene nos va a indicar si a esta CD le interesa o no el fútbol. Los horrores cometidos de este campeonato no se pueden volver a repetir. O sí, se puede, pero si se repiten va a quedar muy a la vista de todos. Los hinchas y los socios estamos repodridos. Felipe más exclusivamente, Darío más tranquilamente, expresan lo mismo. Ahora nos frisamos y a esperar novedades. Saludos a todos. Nombra los que me deja mensajes, no sé cómo se llama. Manuel Dickestein, que dice, tenés razón Felipe, por fin decís algo como la gente. Cristian Lazar, muchachos, Sánchez perdió más puntos de lo que ganó. Manuel Dickestein, que me sigue pegando a mí. El mejor presidente de Atlanta, todos los años afuera, seguí sosteniendo lo mismo. Darío, decir la verdad, como que yo miento, digo la verdad, ya se lo contesté. O sea, hay crecimiento institucional porque pintaron todo y no se sabe dónde está la plata, que supuestamente gastaron. Ustedes son muy complacientes, pero me parece que el gobierno va a terminar con el chiqui y por ende con Greco. Se acabó el, de vuelta Dickestein, se acabó el verso, quedamos afuera. Grande Greco, el mejor presidente, según Darío. Está claro que yo nunca dije que era el mejor presidente, pero bueno, es lo que él le escucha o quiere ver. El ruso Nahuel dice los rebanco. Greco, esos hincha de Atlanta, Eduardo Lanosky, esos hincha de Atlanta, da la cara y compra una escoba y barrea a todos los mercenarios que vos trajiste. Explicarle al socio cuánto le pagaste para saber, es todo oscuro. Tristeza de ver nada, Roberto Oscar Cérezola, tristeza de ver nada y lo mismo de todos los años, el engaño al hincha y socios en general. Una para nosotros, felicitaciones una vez más, Jonathan 2509, felicitaciones una vez más por el programa, siempre es valioso su análisis de este plantel, dejaría Sánchez a Silva, a Vega y quizás alguno más para su frente, más los chicos del club, gracias. Bueno, gracias por los mensajes, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, le queremos decir que este es el último programa por esta temporada, no vamos a poder estar después del partido con el Boys, vamos a estar en la cancha viendo partidos, seguramente haremos algún comentario escrito en las redes sociales, bueno, por un viaje no vamos a poder continuar con el programa la semana que viene, que sería el programa 20, así que llegamos hasta el 19, es un montón igual, es un montón, un montonazo, un remontón, yo te agradezco a vos la confianza del lugar que me diste porque está claro que esto es de Felipe y Felipe me sumó a mí y está claro que él, digamos, yo trato de dar un punto de vista y no más que esto, pero esto lo sostiene Felipe, esto está claro. Bueno, quiero agradecerle a Darío su aporte valiosísimo, su análisis, siempre con la mirada justa, con la mirada que tiene que tener un profesional y a veces apasionado también como corresponde porque, digamos, los hinchas de fútbol somos así. Nos estaremos viendo seguramente cuando comience el próximo torneo, allá por febrero porque tenemos una vaca, me traje bronceador, estamos de vacaciones, me olvides traer bronceador, la reposera, todo, vamos a estar de vacaciones hasta febrero, hasta que empiece el torneo y ahí estaremos nuevamente en contacto. Mientras tanto, seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram donde vamos a estar ganando toda la información actualizada de lo que va pasando con la trato. Ojalá que Control Voice nos den una alegría que la estamos necesitando para terminar el año por lo menos con media sonrisa. Sí, para mí un cuarto, pero bueno. Está bien, está bien, con algo de sonrisa. Darío, gracias por todo. Al contrario, gracias a todos. Nos vemos pronto, gracias. Chao. Chao.